La composición del Parlamento Europeo que resulte de las elecciones del próximo día 26 de mayo es decisiva y lo es porque Europa está atravesando quizá su peor crisis, está en un momento crítico. El proyecto europeo se desvanece debido por una parte al enorme déficit democrático que sufren las instituciones europeas pero también como consecuencia de la crisis, la globalización y sobre todo las políticas que se han aplicado para hacerle frente que han tenido unas consecuencias catastróficas para los ciudadanos y las ciudadanas europeas que además no han tenido la culpa de esta crisis. Todo ello ha llevado al auge de partidos políticos, de movimientos, de la ultraderecha, xenófobos, euroscépticos, soberanistas, ultranacionalistas y de alguna manera el Brexit no deja de ser la muestra de este alejamiento de la ciudadanía hacia Europa. Si lo que queremos es que Europa vuelva a ser la Europa social, la Europa de las personas, que prima a las personas por encima de los mercados, una Europa democrática, una Europa feminista, una Europa que piensa en la transición justa, que quiere ser democrática, debemos votar el día 26 de mayo, debemos votar mayoritariamente y además lo debemos hacer a opciones progresistas. Si no es así, el Parlamento Europeo será acopado por partidos de derechas y por partidos de la ultraderecha que nos condenarán a cinco años más de políticas de austeridad y de políticas antisociales. ¡Gracias!